Vale, no tenemos prisa. Bueno. Os preguntaréis qué hace que el Árbol de la Vida sea un lugar tan especial. ¡Vaya! Como podéis ver, todas las especies viven en armonía con el medio ambiente. El Árbol de la Vida es un sitio especial. Nos gusta convivir aquí en armonía y par. Si tú necesitas un refugio donde sanar, la bienvenida el Árbol de la Vida te va a dar. Desierto, bosque, tundra y sol se une todo aquí. Para que cada animal, sin temor, respire al fin. Si tú necesitas un refugio donde sanar, la bienvenida el Árbol de la Vida te va a dar. Lo único, fundamental, es siempre respetar. Siempre respetar. A cada animal, hazlo y te podrás quedar. Si tú necesitas un refugio donde sanar. La bienvenida el Árbol de la Vida te va a dar.